Traerle todo lo que da Suéltalo Deja el pisado, déjale el pisado todo Déjale el pisado Tíralo ya, no, no Ya, ya, ya Vuelve el pregando, vuelve el pregando ¿Qué tal amigos? Yo soy el Chores Hola y bienvenidos a un nuevo video En este video, gente, la neta, vengo bien feliz Vengo bien feliz La neta, porque Acabo de comprar un carrito, entonces Pues no sé si ya vieron el video Le vieron, no sé, pues agarré otro como el que tenía antes Como el Type-Pez, agarré otro Type-Pez La neta, porque Pues la neta, el 2006 Hablando bien, no me aguantó tanta carrilla Pues sentí como que Tiene más calidad este, no sé, la verdad Pero agarré otro 2003, bueno, este es 2002 Pero es la misma, mira La mierda, pisa, donde también le piso Uy Bueno El chiste de aquí vengo, gente ¿Y dónde creen que andamos? ¿Dónde creen que andamos? Ahí va el compra de la liviera delante Venimos a Mochis, gente Por fin Porque todos lo pidieron a la bestia Venimos a Mochis Con la Diana Hasta que se hizo, gente Entonces, pues estoy bien emocionado Ahorita lo voy a grabar el carro por fuera La neta, está perro La neta Me gustó ¿Tiene detalles? Sí, tiene detalles No me lo dieron carísimo tampoco Tampoco es un carro del año Pero la neta Vale la pena O sea Vale la pena Oye, lo que le vi Esto nosotros también lo pisamos Mira Bueno Míralele bien Porque casi se ve en la curva Bueno Es decir, aquí venimos, gente Y Vamos por la Diana Ya no lo voy a pisar tanto Porque Me voy a acabar la gasolina No voy a llegar porque le acaban, gente Entonces, pues aquí venimos por la Diana Y ahorita que llegamos con la Diana Les grabo más, gente Ando emocionado, la neta No sé si me miren raro Es porque ando emocionado, pues Y pues todo bien Saludos Ah, gente Pues aquí llegamos a la casa de la Diana Ahora sí quiero que vean el carrito Mira Hazte peda, Miguel Este soy yo, Miguel Mip, mip Miren el carrito, gente Miren Este es La neta Es un chorácura nuevo Sí, güey Aquí está el Cupra Y aquí está el Esa madre La neta ¿Qué te parece? Quieren su detallito O sea, lo voy a enseñar O sea, tiene Está vistando la traga Y esta madre está como así, pues O sea O sea, pero la neta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ey, bueno Y guachen La neta Está mejor que todos los akuras Que ha comprado el interior, miren O sea, este interior no está roto, pues Si no, ¿me entiendes? Está dos, tres O sea, la neta Estoy conforme Estoy conforme Pero, pero Ya dice que está conforme Porque lo atrasaron No, no No Y la neta Pues le voy a limpiar a esto Y está de perra La barriga negra Es lo que me gustó, güey Ay, yo lo que tengo frío, compa Y esta es el carrito Está dos, tres el carrito O sea, tiene una estampa Tiene estampa buena, pues Entonces, pues ahorita Le seguimos grabando, gente Saludos Ay, no Ay, no, pues Que la gente no ve, pues Ey, ey, ey Te tengo una sorpresa Espérate Ay, que me trajiste O sea, no, no No es para ti No es para ti, pero Es, no Ay, no, no pueden salir A ver si en el video Son mis sobrinos Ah, son mis sobrinos Ey, no No, es una sorpresa No es para ti Es para mí, pero No, pero O sea, me trajiste una sorpresa Para ti Pero, pero Quiero decir que Aguario a verte más seguido Pues, ¿por qué crees que vine? Porque te diste de baja En la... Espérate, espérate No, mira Espérate Ven Es que Adquirí una nueva adquisición Ah Ven para acá Ven para acá Ven aquí Es más, cierra los ojos Cierra los ojos ¿Los pestaños? Por favor, cierra los Cierra los Ok, ok, los voy a cerrar Cierra los No los visto, ah Pero pues agárrame tú ¿Aquí te traigo? Aquí irá Ay, no Ven, ven Camínal, camínal Ay, no, espérate Perdón Ah, no Ah ¿Qué? Ira No los abro Sí, caminando ¡Abre los ojos! ¿Ese carro? ¿Lo compré? Mentira A ver, préndelo ¿Lo prendo? ¿Está bonito? Sí ¿De dónde lo sacaste? ¿De aquí? Tiene el arma ¿Lo prendemos? A ver Prendelo tú A ver, enséñame Súbete No, jamás he prendido un carro Súbete, préndelo El de mi papá Prendelo ahí Ay, pues qué Métale la llave Ajá Ahora dale para adelante ¿Nomás así? Sí Déjale picado para adelante Que tú sí encuentras las sueltes Más para adelante, más Suéltale Nunca había prendido un carro Acelerale No, yo me voy Espérate, espérate Acelerale ¿Cuál? ¿Cuál es? El de la derecha Todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Ya, ya ¿Cuándo vas a enseñar a manejar? Ahorita si quieres ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahorita te vas a enseñar a manejar O sea, ¿te gustó el carro? Sí, está chido Pero vas a ir más seguido ¡Claro! Ya vine Ay, no Ay, no Está bien chido tu casa, Diana Ah, sí, esta es mi casa Ay, está mi baño Tu casa No, o sea Tu lado de tu casa Está bien chino Sí, está bien a gusto para acá ¿Cómo? Para jugar a rancones Ahorita vamos a jugar a rancones Y yo le vi bien ¿Sí? Sí Me va a ganar Pero no Pero en corto no Me va a alcanzar Bueno Vamos a ver qué dice la Leviere Y vamos a ver qué opinamos Ay, espérate El carro está prendido Ay, gente Tiene alarma, gente Ahí está Leviere ¿Qué opinas, güey? ¿Le enseñamos a manejar de una vez? Como quieras La vamos a enseñar ¿Tú quieres estrenar el carro? Pues te quedo aquí todo Sí, capaz Si te lo descompongo Si lo acabas de comprar Oye, ¿te lo voy a prestar? No es peor Bueno, ya se la hace noche Bueno, gente Vamos a prestar el carro a la Diana ¿Qué opinas? ¿Eh? También ¿Se lo prestamos? Sí Bueno, se lo vamos a prestar Se lo vamos a prestar Sí, sí Ya está, bueno Siguiente, toma La Diana arriba del carro Bueno, primero, la neta Nos vamos a ir Para enseñarte más o menos Pues Ok Espérate Déjale Le quito el alarma Sí, vamos a dejar Dejarte Te estoy esperando Esperando Súbete, súbete, súbete Ah, súbete ¿Súbete? Súbete Perdóname Es que estoy piñado con la alarma Pues Sí, todo se llama Más la atención Antes que yo No, Diana Súbete Súbete ya, por favor Por favor, Diana Por favor, mi amor Diana, súbete Voy a hacer la puerta Bueno Ya la vi el carro Vamos a ir al carro La neta Para enseñarle a la Diana Qué rollo, pues Mira, Diana El carro primero está ahí Ahí está, ahí está ¿No? Y se prende Ya lo sube Prende Ya te sube Y te lo prende, ¿no? Ahí prende Prende hasta el fondo Sí, sale el buzo Y ya prende, pues Ok Y ya Si quieres, yo te grabo Y te quitan los focos Ahí, no trae tanto foco No trae foco Bueno Rara, pues Entonces Ya que lo prendiste O sea, en este caso Ocupa de reversear, pues Ya que lo prendiste Le vas a picar el freno Y le vas a hacer así Irá, uno para atrás Irá Reversa Nomás uno para atrás En la R de rápido En la R de reversa No es de rápido ¿Cómo que no? ¿Y la D de qué es? De delante De despacio Irá Y le sube a su lado el freno Y ya vas a caminar Solo el carro, irá Solo va a caminar Ok, ajá Y le vas a soltar el freno Entonces, ya que lo hiciste así Le vas a poner Otro dos para atrás Irá Para adelante, irá D Esa es la D D, delante Sí, entonces ya le vas a dar así Y ya, pues Le vas a soltar el freno Y el carro va a caminar solo Ok Ya para que quieres que dé mal Le vas a ir acelerando Se atropelló alguien No va a atropellar a nadie No va a atropellar a nadie Ay, Dios De verdad estoy muy nerviosa ¿Por qué? Para la vuelta, pues Prenda el direccional Y la vuelta Ahí se ve un poco de liderazgo Pero todavía Vistia Mira Agua es con el de la moto Pero yo no le voy a dar así de rápido Para atropellar a nadie Ay, no Estoy bien nerviosa Tenme paciencia, la verdad Está fácil porque es automático Por eso, pero jamás sé Mi papi nunca me enseñó ¿Y yo te lo enseñaste? Mi otro papi Ah, yo Pues sí, tonto Bueno, vamos a prenderlo Sí, pero no lo vuelvas a estacionar Déjamelo así No, aquí te lo voy a hacer Ajá Bríncale, Diana Ok Voy a esperar a que me abra la puerta Si no me abre la puerta No me voy a bajar Ah, sí me la abrió Sí me la abrió Sí me la abrió Bríncale, Diana, para allá Ay, no Ay Ay Fíjate, yo es mi hermana y yo Chocada No Hay carro aquí Ay, no, no, no Te sientes de gusto Ahorita bien, hermano Durante todo Ves por los espejos y todo Sí, sí veo Bueno A ver Vuelveme a explicar ahora ya estando yo aquí ¿Ves a picar el freno? ¿El freno cuál me dijiste que era? El grande, el de la izquierda Ay, es que no me Espera con el pierna esta Ajá ¿Pica el freno? Espérate que limpia la cámara de café ya Ahí voy hasta el freno, ¿va? Ok, ya lo estoy hasta el fondo Sí, ahora pon en la D Ahí está, en la D esa, ya Ahora puedes soltar el freno Suelta el freno, suelta el freno Se va a caminar el carro ya Ay, ya, ya, ya Camina, ya, suelta Mira, te lo estoy soltando Suelta el enrecio ya ¿Ya? Ah, el freno de mano Allá está, mira El freno de mano, mira Aquí el pedal, desde el último ¿El del último? ¿Este? No, no, el de abajito Ahí está, este, debajo Ahí era Ay, no veo, déjalo eso Ay, ya Es que no veo ¿Por qué se ve tan feo el video? Juan, ¿Este? Ese, pícale Agarra el volante para acá Pícale, pícale, recién para adentro Suéltalo Ahí va a caminar el carro ya Ahí está caminando el carro ¿Ah, y luego? Pues le vas a acelerar Despacito Ay, es que no veo Acelera despacito No, está frenando Ya Mira, ahí está Dale, dale, hasta donde tú quieras Mira Dale, dale Ya que lo ha acelerado Mira Nadia, no, no Ay Frente indireccional Da vuelta aquí Véle frenando despacito Véle frenando, véle frenando Véle frenando Véle frenando Da de vuelta Ponte, voy a dar vuelta hasta acá Con el direccional ¿Dónde yo lo pongo? Ahí, mira Espega Espega que no venga carro Ya esté para la orilla Para la orilla Para donde vas a dar vuelta Pero vengo frenándole ¿Por eso? ¿Le arrastró al otro borde? No Para avanzar, sí Sí, pero no ocupa Porque ya vamos a llegar Agua, frenale Frenale Porque viene en carrito No te asustes Fregan Fregan Mira La Diana está manejando Ya, gente Así es fácil Ahora sí, dale vuelta Cálculale ahí tú Dale, sin miedo No puedo acelerarle tanto No Dale, dale vuelta Dale, dale, dale Es el retorno, pues ¿Así de distancia? Sí, ahora sí De interés el volante Endérésalo, endérésalo, endérésalo Endérésalo, endérésalo Ahí está Ahora sí Písale Písale Písale, písale Ay, no Qué miedo Le voy a ir frenando Para dar vuelta acá Le voy a ir frenando Porque la camina está de Fernanda Sin miedo La Diana va manejando Más para adelante Dale, dale vuelta Más para adelante Ok, ok Prenda internacional Pa' abajo, nomás Sí, pa' abajo Y da la vuelta Andilito Y ya, ya sabía manejar No, jamás, jamás Dale, dale, machín vuelta Porque está el trailer No, no, no te asustes Más, 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 más Ah, bueno, te vas a subir la mangueta Dale, dale, dale Dale, dale Dale mierda Para seguir Ay, ¿pa' dónde? ¿Otra vuelta? Sí, otra vuelta Dios mío Esa es la cosa más chila que he hecho Yo creo ¿Te está gustando? Sí Oh my God Jamás salió manejado Dale, espació Dale, espació Espeje, no viene carro Si quieres dar la vuelta aquí Espeje, espeje, espeje Que no venga carro No viene carro No No prendiste el direccional Pero no hay pedo Es que está dando la vuelta Lo prendí Calcúlale, calcúlale Ahora sí, ahora no Endérésalo, endérésalo, endérésalo Endérésalo Ahora no Pisa el machín Más, más Más Ya No, pobre Vele Fernando, vele Fernando Vele Fernando sin miedo Sin miedo Depasión Vele Fernando, vele Fernando Pero vele Fernando ¿Este corro bien o estás estacionado? No, estás estacionado, no tengo miedo ¡Le pisaste, Diana! Hasta acá le voy a dar Arre Aquí, mira Fue un direccional Ajá Le pisó, la diana La diana, una amélica Guau Vale Mira Pégale un pisón machín Pero agarra pie no mola Espérate Pon el derecho del carro 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 Más derecho, pegá Espérate Mira, ahí está Frenale, frenale con el freno Frenale todo Y acelerale Con el otro pie Frenale Con el otro pie Frenale, con el otro pie Frenale todo Sí, todo, todo, todo Y acelerálete Aceleralele, acelerle Bueno Vamos a hacer un arrancón ¿Cómo? Frenale Ya está todo frenado Acelerale todo lo que va con el otro pie O sea, al mismo tiempo Sí, y luego le vas a soltar el freno Para que salga recio el carro Y acá viene el volante machín Ok, tengo picado el freno Y le aceleras todo lo que va al otro Al mismo tiempo Sí Ajá Entonces luego suelta el freno Y va a salir el carro disparado ¿Qué dices? Suelta el freno ¿Tiro? ¿Tiro? ¡Mira! 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 ¿Te está gustando? Sí, no manches ¿Arrancó recio? Un poquillo Siento que le faltó más coche Está apuñada el carro ¿Cuándo sirve? Está chino Según yo había activado esta cosa Sí, pero pues se desactiva Ah, es que le... Ahí está ¿Quieres arrancar otro arrancón? Sí Ponlo bien ahí Ponlo bien derechito Bien derechito Bien derechito Bien derechito ¡Mira! 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 El otro pie Ok Lo mantengo todo Sí Y acelerle todo lo que da Cuando lo suelto Sí, hace ala todo lo que da Ahí va ¡Suéltalo! ¡Mira! ¡Déjala despisado! ¡Déjale despisado todo! ¡Déjale despisado! ¡Mira mía! ¡Gíralo ya! ¡No no! ¡Ya! ¡Miraıl firmando! Hazte para acá ¡Sin miedo! ¡Mira! ¡Tρuse loca ya no! Estoy impactada Lo que hace un nopurado Ay ya ya gozada Dale, dale, dale la diana está bien tronadona de anunomélica hay que llegar a ir con el alivier ya porque ya me diste miedo, más para adelante no se está privada no, uy ya no hasta donde nos vinimos todo bien diana, tu dame ahí está con el alivier, vale frenando, vale frenando si quieres estacionarte adelante, no, atrás del alivier vale frenando, vale frenando, vale frenando vete haciendo para allá, dale el 2 no pero dale me voy a chocar a mi no, dale dale, no, 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 frenale, frenale yo ya no ocupo acelerar de nada, ya no ocupo, freno dale para el otro lado para el otro lado, más, más, más frenando, frenando, no le aceleres no ocupas nada de acelerador, dale, payasito payasito, payasito frenale, frenale, ya frenale ya, 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 ya parking, arre, para adelante, para adelante andele oh, no no puedo creer ay no bueno mi papi va a estar muy orgulloso me va a pegar tu papá porque me pusiste a pisar va para abajo pues como viste? como viste? ay no, no la diana se va a haber pegado una rancón si dice es que yo confié en él, yo dije no me va a pasar nada si lo voy a tener cotizante de amor la rancón mejor que tú, la neta va a estar estacionado mejor que tú a la bestia tampoco me había estacionado nunca te gusta? me yов yo piensé que iba a pegar el cumper pero yo yo digo ay 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 y aquí me lo voy a gritar ay 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 un fear no te escuchamos no no hay que jugar tan rancón a o no lo jugamos no 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 se juego unas rancón a US yo creo que hasta aquí debe llegar el fin de la neta estuve bien emocionado porque es mi nuevo carro yo tambien estoy bien emocionada y por aquí en el viernes y listo la neta pero vamos a ir para culiacapa mañana tener más contenidos toda la semana yo me voy a ir manejando el carro bueno gente yo creo que estoy llegado al fin del vídeo la neta estoy emocionado no sé qué tan chilo salió pero que me ganó la emoción por todo la neta y entonces pues es que la gente me gustó el carrito pues te gusta el color de gris y gris nardo gris cemento pues gente gente yo creo que este ha sido todo el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita compartir de like comentar pues nos vemos en el carro porque apoyen para que se compre otro carro le vamos a hacer modificaciones no me voy a acabar vamos a ver la neta vamos a ver la neta o sea primero no me voy a pasar de lanza porque primero que me dure un 5.7 también bueno pues yo soy el choro salado miguelito de reviercaro yo soy bien a ríos y nos vemos en otro vídeo